Bienvenidos a otro videoclip de Custom Body Fitness, tenemos aquí a Elias, que ha dado unos grandes resultados, ha bajado un buen de peso ya, ha marcado el abdomen, ha tonado su cuerpo, ¿en cuánto tiempo Elias? Tres meses. Tres meses. Vamos a hablar un poquito de los resultados que has tenido Elias. Háblame acerca de cómo empezó todo, ¿cómo fue que decidiste venir a levantar pesas y a cambiar tu cuerpo? Me gusta el gimnasio, pero no vi a quién me animara. Háblame un poquito nada más acerca de lo que has hecho ahorita que has cambiado que no hacías antes, ¿qué fue lo que te dio resultados? Vamos a hablar de tu forma de comer, ¿qué cambiaste en tu forma de comer? Bueno, cambié casi todo, cambié comer tortilla, comer como pupusa, hamburguesa, este, como coca, este, como la soda, nada, nomás pura agua mineral, jugos, este, como digamos jugos naturales. ¿Qué has aprendido acerca del levantamiento de pesas? ¿Qué es lo que has hecho ahora que te está dando resultados con el ejercicio? Cuando vine aquí, este, pues no levantaba mucho, nomás 25, digamos, 30, 35 libras, empezando, pero ya, pues ya, este, pasando el tiempo, pues ya, este, ya levanto más peso. ¿Sí? ¿Ahorita ya cuánto estás levantando? Pues, este, levanto unas 55, 80 en la barra. Ok, algún, algún tip que le puedas decir a la gente acerca de, de, para que ellos empiecen a perder peso, para que ellos empiecen, ¿qué les puedes recomendar? Pues, hacer ejercicio, este, y comer más sano, y, pues, echarle ganas al ejercicio, porque nomás puedes comer sano y todo, pero si no le echar ganas al ejercicio, no, no ha resultado. No ha resultado. Ok, una cosa más, ¿qué es lo que te dices en la cabeza? ¿Qué es lo que tú, te dices cuando estás levantando el peso? Pues, yo digo, este, tengo que hacerlo, y, como dice, tú, este, este, está en la mente, y luego, pues, nomás pone la mente en blanco y vámonos, y no hay dolor. Perfecto, eso es todo, mi amigo, así de sencillo, bueno, gracias por, por, por echarle ganas y los resultados que has dado. Bueno, perfecto, gracias. 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 Gracias por ver el video.